A todos, en una. Sí, igualmente. Cuando cruzamos con algunos, con otros más, otros menos. Bueno, a otros los veo por ahí en el pabellón pasando visitas así a ratitos. A Milagro la veo cuando nos cruzamos por caminar una vez cada seis meses. Es que es verdad. A Alonso, bueno, lo veo en la página de WhatsApp de la sociedad de misión interna. A Mili la veo siempre pasando visita, renegando con sus internos. Es una buena amiga, no la he visto aprender. Bueno, Marcela, ni idea, que está al otro lado del mundo, pero nada más. Y a Marilena se la veo con bastante frecuencia. Pero bueno, qué gusto verlos. Y bueno, reunidos por el chino, pues es realmente muy grato, ¿no? Yo creo que todos tenemos experiencias diversas con él, a lo largo de los años, durante nuestra formación y después de ella. No, uno más, otro menos, quizás. Todos tenemos vivencias importantes, interesantes, ¿no? Que dan una forma al recuerdo, ¿no? Que Gauti en él. Bueno, como ya somos más de diez, creo, podemos empezar. Como dice Marcela, no hemos superado las expectativas. Íbamos a ser tres, ¿no? Gracias a Marilena, que ha tenido una brillante idea. A todos. No, sí, gracias. Sí, Marilena. Puede conectar porque también se ve que algunos están de turno, etcétera, y es entendible, ¿no? Claro. Así que igual también creo que se pueden conectar más personas más adelante, pero por los tiempos también vamos a empezar. A ver, quería comenzar con este pequeño guía, digo. Todos los que estamos acá, como dijo el doctor Jaime, hemos compartido tiempo conocido al doctor Casas y estamos para recordarlo, ¿no? Bueno, a raíz de una invitación que le hicieron a Marcela, ¿no? Porque la promotora inicial de todo esto fue Marcela Juárez. Y estamos llegando a esto que creo que va a salir muy bien. Esto es lo que vamos a hacer puntualmente. El segundo punto es un video que encontré en Facebook para verlo mientras estaban conectando algunas personas más y quizá inspirar, ¿no? Esa es una unidad que salió ya con Marcela y con Marilena. Y después ya, así que quisiéramos, ¿no? Que cada uno, en el orden que ustedes consideren, den unas palabras, ¿no? Sobre todo el impacto que tuvo en su vida el doctor Casas, ¿no? Y al final, algo que quede para la posteridad, una foto grupal de los que estemos. Esto es una entrevista que le hicimos al doctor el año pasado, ¿no? En julio. Bueno, no es una entrevista, sino es la primera parte de una ponencia que él hizo sobre obesidad. Nuestro invitado de hoy, el doctor Jorge Alberto Casas Castañeda, es profesor en mérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor en medicina, ha sido jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza en Perú, ha sido director de la unidad de pregrado de la Universidad Cayetano Heredia y actualmente es médico internista de la Clínica Internacional. Gracias por la invitación, doctor Manzanedo. Doctor, ¿nos podría contar un poco sobre en qué consiste su especialidad y cómo es que ha sido su trayectoria durante estos años? Bueno, yo estudié el pregrado de ocho años en Cayetano Heredia y luego, usted por hacer esto, la especialización también en Cayetano Heredia en medicina interna, en el hospital Cayetano Heredia, que era el hospital de la Universidad. Y cuando terminé, cuando estaba recientemente insertado en la trayectoria habitual como internista, un poco había empezado a trabajar en una clínica, había empezado a trabajar en un hospital del Minza, se presentó la oportunidad a la cual dudé bastante de dejar eso y a los pocos meses de haber terminado como especialista ir a trabajar a un proyecto de salud comunitaria en la zona más alejada del Perú, en Chumivilcas, provincia alta de Cusco. Es una zona de cuatro mil metros de altura, muy pobre, con campesinos básicamente quechuas. Los varones solían algar quechu castellano y las mujeres básicamente quechuas. Así que así desarrollé un poco mis habilidades de quechuas. Lo que me sorprendió allá fue el tema de que había las enfermedades que yo conocía del hospital, pero había cosas que no había, que eran hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias. O sea, una serie de enfermedades no transmisibles. Y además, los campesinos allá eran todos esto, de ser inoxidable, cero colesterol. Eran gente pura fibra, totalmente adaptados a su medio, que caminaban mucho y comían saludablemente. A diferencia de lo que ya ocurría en Lima, ese fue que había una dieta urbana, con exceso de calorías y las consecuencias que eso trae. Es una experiencia increíble. Después de que sea Lima siempre se me quedó dando vueltas en la cabeza ese contraste entre el tipo de enfermedades que veía allá y que veía acá. Y que acá he visto con los años que se han ido profundizando. Diabetes existió toda la vida, igual que la obesidad, pero no en el nivel que fue apareciendo. Conforme fueron pasando los años, los 90, los años 2000, 2010, y actualmente esas enfermedades aumentan de una forma impresionante. O sea, uno no se da cuenta porque es muy lento, pero van incrementando una naturaleza epidémica. No es pasan de un mes a otro, sino pasan de 10 o 20 años, pero hay un cambio profundo en la frecuencia de esos problemas de salud, que se han vuelto muy frecuentes. Y no solamente es en el Perú, sino es en todo el mundo. O sea, es una epidemia local, es una pandemia, es un fenómeno mundial. Doctor, ¿y usted cree que esta pandemia esté relacionada con el tipo de alimentación que tienen las personas? Sí, básicamente ese es el motor central que alimenta el alimentado y sigue alimentando el desarrollo de este cambio grande en la salud. Un cambio profundo en los patrones de alimentación, que han ido apareciendo lentamente, pero en 10, 20 años ha cambiado totalmente la forma en la que la población consume alimentos, no solamente en el Perú, sino en la mayor parte del mundo. Voy a poner el link si quieren verla después en el chat o compartirla también. Ahora sí... Fue de julio, ¿no? Julio del 2023. O sea, tres meses antes de que falleciera. Sí, sí, sí. Me sorprendió y por eso lo compartí. Está ahí en la web. A ver, ahora sí, ¿no? Lo que les decía. La idea es que se escuche bien el audio. Si están en celular, ponen audífonos que tengan micrófono. A veces el micrófono en celular no es muy bueno. Y voluntariamente, ¿no? Esto es una guía nomás, ¿no? Si ustedes consideran, pueden decir lo que crean conveniente, pero principalmente, ¿no? Cómo lo conocieron y cómo los marcó en su vida, ¿no? A ver, Marcela, te voluntareo. No, Marcelo, Marcelo ha escrito un speech, pero eso va a ser para una grabación especial. Ahí está ya. Es muy bueno. Ahí está ya. Bueno, yo quiero empezar porque de repente voy a tener que salir de la reunión. Bueno, yo sí tuve una experiencia con el doctor Casas porque fue entrando al residentado. Fue mi primera rotación en la reunión segunda. Y tenía como médico asistente a la doctora Medellín, mi R3, la doctora María Elena. Y recuerdo mucho las rondas de los sábados. Las visitas médicas donde, pues, era muy académico. Lo que me llamaba bastante la atención era que el doctor nos llamaba, pues, ojalá a la oreja, ¿no? Cuando, pero de una forma muy delicada y a la vez muy, este, muy también, este, fuerte, ¿no? Con sus, él tenía una característica que era, creo que, propia de él, de cómo llamar la atención, ¿no? De tal forma que, pues, a uno le llevaba mucho a la reflexión y a corregir, ¿no? Voluntariamente. De repente, omisiones que puede haber hecho durante el manejo de la semana, ¿no? Y eso sí me llamó bastante la atención. Y creo que durante la etapa de residentado, incluso después, a veces con Marilena comentamos, ¿no? Esas anécdotas de las rondas académicas de los sábados. El doctor siempre muy académico, muy docente, muy metódico en su análisis clínico. Y, bueno, pues, fue bastante provechoso conocerlo. Quizás hubiera podido, en una rotación posterior, ¿no? Sacarle más provecho, pero, bueno, fue mi primera rotación y, de todas maneras, fue bastante... Es bastante grato recordar, ¿no? Esos momentos de aprendizaje durante el inicio del residentado, ¿no? Personalmente, bastante agradecido por ese tiempo que estuve rotando en el 1-2. Y, bueno, una bonita experiencia también, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, Sergio. Yo creo que todos hemos tenido experiencia... Bueno, ahí me empiezo porque tengo que ir a ver que voy a trabajar. A mí me iré a pasar visita en algún momento, entonces es todo el tema. Pero, bueno, creo que todos tuvimos la oportunidad de conocerlo, unos más, otros menos. Yo tuve la oportunidad de conocer a Jorge, siendo alumno de pregrado de San Marcos. Porque cuando yo hacía guardias, o sea, cuando empecé a hacer semiología en el año 85, ¿no? Y yo empecé a hacer guardias con el grupo de Cayetano, que el R-3 era el Dr. Ormea. ¿No? El R-2 era el Chinerea y el R-1 era Berraro Benajosky. Entonces, cuando llegaban a guardias, normalmente uno iba a comer y en estos escenarios usaba mochila. Y, pues, por ahí, la doctora Teresita Gajeburo, que fallece hace muchos años, me dijeron, ¿qué haces? ¿Por qué dejas tus cosas acá? Te las van a robar. Ven, que yo tengo un casillero que no uso. Entonces, me llevó alumno segunda, ¿no? Los asistentes tenían sus casilleros y me dijeron su locker, que era al lado del de Chino Casas. O sea, era Penny, bueno, Penny Casas Llosa y ella. Y entonces, ahí, tuve la oportunidad de la primera vez que lo oí, me dio, pues, ¿tú qué haces acá? Dije, estoy usando el casillero de Atara de Tauro. Ok, no me dijo nada más. Y después tuve la oportunidad de verlo justamente con las rotaciones de los residentes de esa época, ¿no? Y empezar a asistir a las rondas del 1-2. Uno lo dirigía por el doctor Subauste y donde la participación del doctor Casas era, pues, preponderante. Y lo que me llamó siempre la atención de él era la practicidad con que veía la medicina interna. ¿No? Porque él no tenía el enfoque clásico, digamos, como el doctor Subauste, de hacer, pues, 30 diagnósticos para el uñero. Sino, él era práctico en grado sumo. Y esa practicidad y esa decisión que no es común en el internista, fue una de las cosas que a mí me marcó. Y, bueno, desde el alumno yo pensé, pues, que quizás el pensamiento romántico que la medicina interna era, pues, la especialidad que tenía que hacer. Y fue la primera que hice. Y, rotando con él, recuerdo que uno de los primeros días de rotación, yo era el único R1 de la sala, tenía las 30 camas, pasa a visitar con la doctora Llosa, pasa a visitar con él, al fondo con Aldo Vivar. De repente, en las primeras visitas, sí, la señora Fulanita Dal, que tiene, bueno, un derramio plural que hemos visto en la radiografía, que vamos a tomar la muestra para él, porque parece té, pero no estamos seguros. No, bla, 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 ¿no? En chino, mientras tanto, se masticaba el bigote, en ese entonces, se usaba el bigote, se masticaba, se masticaba, se masticaba, a ver, Alex, ¿y por qué no lo has hecho ya, señora Carola? ¿No? Y mientras un niño te hablaba así, pues, que la té, que para allá está pulmonar, está dando mi perorata de la té, pues, ya que venga. Y la hacer, ¿no? O sea, de repente, se llama chico, señora Carola, voy a bolsito con alcohol. No, va a ser así. Ah, un ratito, ¡pac! Punzo, ¡pac! Sí, debe ser té. Me dejó, pues, así bocallardo, vamos a decir, para empezar, los procedimientos en ese entonces, no eran lo común para los internistas. No, es decir, hace una transversal tesis, que es algo tan simple, pues, no era algo que todo el mundo hiciera. Y me dejó, pues, hacer esa, ¿no? De que, bueno, si tienes, este, la presunción, ¿no? De algo, hazlo. No, no, no te quedes preguntando. ¿No? O sea, no te podés ir pensando a ver qué vas a hacer más tarde o mañana o pasado, porque si no, las cosas son los diseños, lo justo, ¿no? Una de las cosas que también me gustaba, o sea, que ya, o sea, igual como residente, después de todos esos años, era, fue grato, fue cuando uno lo invitaba a su casa a cocinar. Ya, los fines de semana, me imagino que casi todos, todos se habrán pasado por esa experiencia. No, me acuerdo que ahí, mirá, pues, cuando tiraba los vidrios a la pared, que estaban pegados. Y después tenemos que limpiar, después de algunos vinos. ¿No? Esa experiencia que yo atesoro y, pues, recuerdo muy gratamente. Obviamente, en las enseñanzas, en la forma de pensar de él, yo creo que ha guiado mucho mi forma de pensar como internista y como intensivista después. Porque el detalle es que los intensivistas tienen solo una especialidad y son intensivistas puros, ¿no? Entonces, la ventaja de haber hecho intensivo después de hacer medicina interna fue el pensamiento de medicina interna y mucho de ello, de esa forma de pensar, yo creo que, por lo menos para mí, viene del poco subado, un poco de carcelero, pero yo creo que bastante él. Por el enfoque que le da la medicina, la forma de ver a los pacientes, la forma de tratarlos, que creo que era única y que uno no veía en ese entonces fuera del hospital así, ¿no? O sea, es decir, mucha gente veía a la gente del hospital de una forma y a la clínica de otra, ¿no? Pero él tenía una sola forma de tratar, ¿no? Y las enseñanzas que uno le daba, pues, como dijo Edwin, ¿no? Voy a dar con palo, pero muy elegantemente y uno se queda, pues, al animal, ¿no? Y obviamente no volvías a cometer ese error, esa falla, pues, ni de casualidad. ¿No? Creo que eso es lo que... Una de las... Bueno, de los muchos recuerdos que tengo de él, ¿no? Que atesoro y que, bueno, quería compartir. Gracias, Alex. Gracias, Nassar. Gracias, Pablo. Bueno, yo creo que el maestro Casas tiene algo, bueno, obviamente común con los grandes internistas que es la... una aproximación a la vez sistemática y hacer lo difícil simple, ¿no? Sin embargo, yo, al margen de la parte clínica, creo que él nos puso dos conceptos muy adelantados a su tiempo, ¿no? O por lo menos que en ese momento no eran... no eran elementos que hoy día son parte rutinaria de congresos y de discusiones, ¿no? Uno es lo que es la medicina centrada en la persona, la medicina centrada en el paciente, ¿no? Hoy día, digamos, hay congresos, hay libros, hay mucha gente que habla de eso, pero en... en la época en que por lo menos yo me formé, pues básicamente nosotros, el paciente era como dice Alex, ¿no? Era buscar los 20 diagnósticos, ¿no? Este... Venía una persona tosiendo y ya pensábamos que era... Como internista buscábamos la granulomatosis linfomatoide, ¿no? Este... citas en que uno planteaba, pues, montones de diagnósticos diferenciales y lo más importante finalmente venía el doctor Casas y le preguntaba al paciente y señor, usted sabe que tiene y nos dejaba a todos, pues, este... este... tirando cintura, ¿no? Entonces... Y creo que esa aproximación centrada en el paciente es una persona que aprende... Es una cosa que aprendimos temprano y después la hemos releído y lamentablemente no la aprenden las nuevas generaciones y por eso hay... hay... este... tanta crisis, digamos, de... de valores en lo que es este... en la medicina y es un elemento que se está retomando con alguna fuerza pero que todavía eh... eh... falta desarrollar, Entonces, este concepto de hacer medicina centrada en el paciente creo que es algo... un legado muy importante para... para todos nosotros, ¿no? Y otro tema importante es este... los conceptos de costo-efectividad, ¿no? Que después hemos empezado a revisar en detalle pero... eh... muy intuitivamente nos los enseñaba, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una vez y lo comentábamos con Marcela recordando eh... una vez que nos habíamos pasado eh... hasta la noche buscando una bomba de infusión para ponerle heparina a un paciente para anticoagulable en esa época conseguir una bomba de infusión era pues un... y habíamos ido a la emergencia y pedía la bomba de la emergencia y en fin, ¿no? Y... y al día siguiente le comentamos y bueno, este... Franco en ese momento este... como él era pues expresivo doctor, hemos ido acá nos hemos quedado hasta la una en fin y el doctor no dice, ¿no? qué excelente ejemplo de un gran esfuerzo inútiles hubieran puesto heparina subcutánea a 12.500 y ya y nos empezamos a leer y empezamos a leer y lo mismo con la vitamina B2 endovenosa y nos decía que hacían y también igualmente la misma historia hemos conseguido se le ha puesto ha estado 5 días este... otro ejemplo muy interesante de esfuerzos inútiles porque la vitamina B2 se da por vía oral y empezamos a leer y efectivamente había esa alternativa ¿no? Entonces yo creo que este... bueno como les repito ¿no? más allá del valor clínico del valor semiológico de la importancia de la historia clínica de la aproximación sistemática al paciente que creo que es común a los internistas a los grandes maestros creo que dos resumiendo de repente estos dos elementos que creo bastante adelantados a su tiempo y que todavía no tienen probablemente el desarrollo y que probablemente sea la labor de nosotros un poco de desarrollar en nuestros estudiantes en nuestros discípulos bueno ya tenemos discípulos seguramente pues no es estos dos conceptos de medicina centrada en el paciente y el análisis de costo-efectividad de nuestras intervenciones entonces yo creo que ese legado es un legado muy muy importante más allá de toda la parte académica y personal del autor gracias gracias Alonso completamente de acuerdo contigo realmente bueno no sé si puedo continuar yo claro ok bueno un poquito en la línea de acuerdo totalmente con todo lo que han comentado bueno Otto yo hemos tenido un poquito del privilegio y cada vez nos damos dando cuenta más que realmente ha sido un privilegio el hecho de haberlo obtenido como jefe de servicio acompañándonos en todas las visitas y actividades académicas del servicio ¿no? dos cosas que me dejaron así que me dejó el doctor Casas ¿no? aparte de lo que ya han comentado anteriormente a Alex y Alonso es el tema de la educación ¿no? muchos esfuerzos e intentos de recuperación de la salud de los pacientes se pierden si es que el paciente no está adecuadamente educado es consciente de la condición que tiene y qué debe hacer para controlar esa condición ¿no? entonces a veces nos olvidamos de la parte de educación y de verdad son muchas veces que el paciente fracasa en su manejo justamente por eso entonces la importancia de la de la educación y lo otro es un poquito siempre aterrizar digamos los diagnósticos ¿no? y sobre todo los tratamientos entonces recuerdo mucho lo de las pruebas terapéuticas ¿no? ajustábamos digamos un poquito el diagnóstico diferencial y finalmente concluíamos que tenía tal o cual condición y una de ellas era TV por ejemplo prueba terapéutica para TV ¿no? entonces solo quería puntualizar esas dos cosas que me marcaron bastante bueno y lo otro es que también le agradezco bastante al doctor Casas es el tema de darnos confianza ¿no? de creer en nosotros entonces siempre lo tendremos con nosotros y bueno gracias 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 bueno yo creo que puedo ir siguiente mi nombre es Julio Ley terminé medicina en Cayetano en el año 2000 y tuve la oportunidad de interactuar con el doctor Casas durante los años de pregrado primero durante el curso de semiología clínica que tuve la suerte de tenerlo como jefe práctica y ya después él nos daba algunas clases de ética entonces mi interacción ha sido como un estudiante de medicina anteriormente han descrito la interacción como residentes o colegas ya después en el trabajo pero a mí lo que más me impactó de la interacción que tuve con el doctor Casas y que recuerdo con mucho cariño es la relación médico-paciente que él tenía en el hospital con los pacientes que estaban ahí en el 1 segunda recuerdo una señora que tenía un un soplo cardíaco y este bueno ya se imaginan todos los estudiantes pues tenían que pasar ahí los grupos pasados y un soplo muy prominente y ya pobrecita la señora estaba agotada de tener pues a tantos estudiantes que le decían aguante la respiración haga fuerza y todo lo demás entonces la señora ya un poco que estaba molesta entonces ya como que nos estaba diciendo que ya no pues en ese momento vino el doctor Casas y este ya le había visto a la señora era su médico de cabecera y me impactó cómo le habló a la señora ¿no? de una manera muy respetuosa como decía Alonso centrado en el paciente y y la señora cambió y aceptó tener seis estudiantes más escuchándole el soplo cardíaco ¿no? entonces yo creo que ese es desde el punto de vista del estudiante de medicina eso eso fue algo que a mí me impactó ya después cuando nos daba las clases de ética estaban pues difíciles ¿no? de afrontar y él ponía bastante claridad en lo que había que hacer y en lo que no se tenía que hacer ¿no? y volviendo al punto que mencionaba Alonso centrado en el paciente ¿no? de qué es lo que el paciente desea teniendo en cuenta su opinión y su historia personal respetando sus deseos ¿no? entonces eso es lo que lo que yo quería compartir con ustedes muchas gracias gracias Julita Nancy sí yo quiero compartir lo que he compartido tantos años con Jorge ¿no? que en verdad a él yo lo conocí muy superficialmente cuando hice el curso de semiología pero estaba en el 1 segunda ¿no? y mis compañeros que estaban con él cuando lo vieron la primera vez me decían uy parece que este doctor no sabe mucho y como decía Ale ¿no? con su bigote largo su mandil su jean ¿no? y después mis amigos pues dijeron no es el gran maestro es así que yo en verdad como hice todo pregrado muchos de los cursos en el OIC y tuve bastante suerte de caer en el pabellón 1 segunda pero es verdad ¿no? este básicamente yo yo roté con con doctora Alicia Yosa y compartíamos también bastantes momentos con Jorge y él me decía ¿por qué estás en el dark side? ándate al bright side este es el verdadero lado de la luz ¿no? uno y en las rondas pues como todos muchos han dicho no solamente era su gran sapiencia sino era el más allá ¿no? nos salía con algunas preguntas y ya hablaron con la familia y ya sabes dónde vive y el entorno familiar y el paciente cosas que en verdad los libros eso no hay ¿no? y nos salía con cada pregunta que nosotros de repente te vayas a revisar toda la toda la fisiopatología clínica tratamiento alguno para unas enfermedades y él te salía y ya hablaron con la familia como dijeron o con el paciente o ya saben qué van a hacer si se va la paciente de alta qué medicamento por costo beneficio le van a dar entonces nos acaba adecuado y no solamente pues a él le gustaba compartir todas sus sapiencias sino también la parte como dijo Alex le gustaba compartir momentos gratos que de repente a veces los sábados muchos que rotábamos en el 1 segunda nos íbamos al famoso entre comillas cuchitril que uno terminaba de trabajar nos íbamos y se llegaba habiendo trabajo regresábamos y también lo que comentó Alex de su casa una vez me acuerdo como esterna nos invitó y nos dijo no no pero vengan como a las 6 de la tarde entonces todos bien vestiditos pensando pues ya a ver qué vamos a pedir y nos hizo hacer ñoquis primera vez que creo muchos de nosotros ni sabíamos hacer ñoquis y nos ponían ya a ver ahí está la harina ahí está el agua a ver empiecen a amasar después de terminar de amasar pásenlo por una tenía una tablita ahí que salían los ñoquis en el agua hervida y de repente pues después de terminar de nosotros de cocinar este compartíamos bonitos momentos y nos sacaba afuera en la parte de su jardín donde como prendía velas ¿no? y compartíamos tantos momentos muy agradables de los externos internos residentes y otros asistentes que estaban en algunos segundos entonces no solamente compartía sapiense sino compartía los buenos momentos con él y que aprendíamos mucho ya no nos hablaba de la parte mucho médica de una parte de la vida y sobre todo le gustaba retarnos ¿no? o como dijeron nos daba mucha confianza ¿no? por ejemplo ay ya a ver este hazme este protocolo para demostrar que en alapril que no necesario tienes que usar los sartans no te puedes quedar solamente con en alapril o hazme este protocolo para el manejo de paringipio entonces otro yo me quedaba media este ay ya bueno empezaré a hacer y así ¿no? de un momento a otro también cuando me ofreció ah mira este en la universidad que hay tan heredia que se va a abrir lo que es tecnología urgencias médicas y desastres ¿no quieres participar? ah ya bueno para los para médicos entre comillas ¿no? y él fue uno de los pioneros no me olvidaré que trajo este simuladores ¿no? simuladores tan sencillos entre comillas pero para esa época simulador sí para que practiquen RCP en niño y adulto y así empezó este con los simuladores en la universidad tanto así que después ya esos simuladores ya fueron pedidos para ya laboratorio inicial de simulación ¿no? que lo tenía básicamente en cirugía entonces él fue uno de los pioneros ¿no? hace muchos años atrás ¿cuántos serían? 20, 18, 20 años nadie pensaba en estos simuladores como para la educación y fueron estos alumnos de tecnología urgencias médicas y desastres que fueron los primeros en empezar a practicar ¿no? el RCP en niño en un neonato y en un adulto ¿no? aparte también me acuerdo como digo a él le gustaban los retos y nos hacía a nosotros entrar en este juego cuando fue jefe de departamento ¿no? y no sé si algunos se acordarán jefe de departamento de medicina que él era alguien muy innovador ¿no? que rompía esquemas y de un momento a otro nos dijo yo este por ejemplo hay escasas camas para hombres ya que un pabellón se transforma en la mitad mujeres y hombres una discusión que pabellón se iba a transformar y bueno después se transformó en cuatro segundas y después no hubo ningún problema siendo una parte cuatro primeras mujeres cuatro segundas hombres y en verdad también fue interesante porque uno pensaba en el paciente va tantos hombres que van a la consulta y no tenían posibilidad de hospitalizarte con toda tranquilidad y lo otro también hasta para la misma docencia permitió que muchos alumnos que solamente estaban acostumbrados a ver pacientes mujeres también al rotar al cuatro segundas podían ver hombres ¿no? o también el otro protocolo el proyecto que se le ocurrió a mí me mandó para hacerlo de prequirúrgico entonces si ustedes ahora ven pues cuántos exámenes piden o ahora hasta interconsulta a odonto o endocrino para que ponga que está apto a cualquiera ¿no? entonces o la necesidad de tomar EKG o cardio a todo paciente ¿no? entonces me hizo trabajar por ejemplo esto este proyecto que bueno lamentablemente por situaciones bien complejas no se pudo oficializar como algo ya más no solamente institucional sino ya nacional que quería ver según las guías internacionales dimensión de tantos exámenes para un procedimiento que no requería tanto ¿no? o por ejemplo eso de otros protocolos de eso de la insulina escala móvil ¿no? tampoco o de repente esto de él estaba controlando ¿no? las altas y el número de días de hospitalización o sea tantas cosas que en verdad eran efectivas pero que de repente pues rompía esquemas para muchas personas que en un momento pues pareció que estuvo un poco contra la pared pero después poco a poco se vio pues que eran indicaciones y proyectos muy interesantes e innovadores ¿no? yo creo que Jorge te daba mucha oportunidad para que tú te des cuenta de que en verdad tú podías hacer muchas cosas que en tu vida ni te hubieras imaginado ¿no? y bueno este creo que es un ejemplo como persona como profesional como hombre en general ¿no? y que ha servido a muchos a lo largo de los años a tener oportunidades ¿no? que nos hagan a nosotros ver que si las podemos hacer ¿no? Gracias Nicita Gracias Miraguitos Gracias el doctor Cerna Sandro Cerna quiere hablar Hola Sandro Hola buenos días con todos estoy en celular voy a poner la cámara no sé un poquito el video ¿ya algo se me ve? Sí sí se te ve Hola Sandro ¿qué gusto ver a mis amigos? después de haber algún tiempo en especial un fuerte abrazo para Marcelita un gran abrazo a los preparales ¿no? el tiempo que no lo veo y bueno me da gusto a los avisos recordar porque como yo guardé los días los sábados yo prácticamente estoy medio out a veces me da gusto estar en esta reunión con usted recordar al maestro yo diría que pocas veces en mi vida una persona con la que he tenido en realidad tan poco contacto ha podido impactar tanto en mi vida no solamente profesional sino en mi vida personal ¿no? en nuestro casa bueno lo conocí cuando era externo ahí solamente se rota dos meses y después de interno que prácticamente dos meses y medio ahí estuve con Marcelo en un tiempo ¿no? la misión más o menos de mi y en esos pocos meses la manera que el doctor Jorge Casas impactó no solamente en mi vida sino en mi vida con nosotros y de tantos profesionales es incluido ¿no? como usted ya lo han dicho el acercamiento del maestro Casas al paciente era una era una época bastante inusual ¿no? no era muy personalizada el paciente el doctor trataba de forma directa a los pacientes ¿no? este tenía mucha afinidad con ellos ¿no? me acuerdo como la trataba y como este es un pastor bastante en mí nos hablaba no solamente de la de la condición médica nos hablaba no solamente nosotros queríamos esforzar la unión diferencial y hablar de enfermedades y él se preocupaba en el entorno personal social familiar del paciente eso es algo que siempre lo tengo presente ¿no? y bueno desde el punto de vista también académico me acuerdo pues la manera en que nos hablaba siempre nos hablaba de una manera este pausada calmada tranquila pero era era su gesto lo que nos impactaba ¿no? nosotros a veces decíamos algo y cuando el maestro se cogía la boca abría los ojos el picote ¿no? nosotros nos agarraba una especie de desesperación porque sabíamos que habíamos hecho algo mal ¿no? si decidí decirlo ¿no? y hay varias anécdotas en eso ¿no? me acuerdo que tenía su frase ¿no? me acuerdo que a veces yo estaba solo haciendo mi trabajo sacando exámenes todo eso me iba a consultor y el doctor tengo que decir ah no se preocupe el día tiene 24 horas ¿no? y va me llamaba a consultorio también la primera el primer paciente que me hizo atender en consultorio era me dice examínale ¿no es cierto? tómale la presión todo eso ¿no? y él no tenía todo preparado era un tacayazo ¿no? entonces yo le tomaba y no encontraba la presión yo me desesperaba ¿no? y decía ¿qué es esto? no puedo tomar la presión y el doctor Jorge en casa abría los ojos y decía ¿qué pasa? no sabes tomar la presión de forma calmada ¿no? y esa fue la primera vez que en un consultorio y parece que lo tenía preparado todo y le dije voy a tomar al otro lado ¿no? y acá sí la encontré y ya comenzamos hablando ¿cierto? y le hablaba a la persona también esa manera pedagógica ¿no? me acuerdo que hospitalizaba pacientes para impactarlos ¿no? alguna vez hospitalizaba pacientes con crisis hipertensiva ¿no es cierto? decía lo hospitalizaba para que para que le hablemos a la señora ¿no? para que tenga un impacto ¿no? el impacto de una hospitalización siempre es más fuerte que el impacto de tenerlo solamente en la consulta ¿no? y todas esas cosas ¿no? me acuerdo una vez estábamos en una visita y teníamos que estudiar una diarrea crónica creo y tenía que un paciente tenía que tener un examen de cuerpo parasitológico y no teníamos el resultado ¿no? y el resultado está en el laboratorio central me he dicho que todavía lo vamos a procesar hoy día y abrió los ojos y el SAO no teníamos el SAO y ahí tú puedes aprender a revisar a hacer órdenes que este examen está hoy día en la tarde me dice ya doctor he dicho hoy día y me hizo salir de la visita y tuve que ir al laboratorio sacar las muestras de esas llevarlo al SAO revisarlas y decir regresé a la visita ¿no? entonces esas cosas que igual que te llego al paciente a uno como interno como externo lo impactaban ¿no? tantas frases del maestro ¿no? una que yo hasta ahora lo digo yo repito en mi reciente en un momento lo decía este el mejor medicamento para una persona no es la última medicina sino es la penúltima es la que tú ya conoces la que sabes manejar bien la que sabes los efectos adversos y todo y nos prevenía pues contra esa avalanche que en ese tiempo no era tanto pero que después llegamos nosotros a percibir esa avalancha de la compañía farmacéutica ¿no? y todo ese márquiz que hay de los medicamentos de la droga tantos recuerdos que tengo de la maestra como le digo son pocas las personas que nos han impactado tanto y no solamente a la parte académica sino también la parte personal el tener empatía acercamiento con el paciente el tratar de conocer su entorno el tratar de preguntar y son cosas que hasta ahora yo y ahora que ya pues yo ya tengo los cincuenta y tantos años este lo practico y lo hago hincapié en mi residente ¿no? porque a veces al residente pues ya no le vas a enseñar mucho pues el último guideline el último artículo eso sí lo leí ¿no? pero lo otro no sé de la empatía el trato el sentido común ¿no? el maestro Castas tenía bastante sentido común ustedes han mencionado varias anécdotas ¿no? es muy importante el dirigir el sentido común y es algo que siempre voy a agradecer a nuestro Castas ¿no? bueno en mi promoción pues como al oso tuvimos la idea de tenerlo este para la clase del recuerdo ¿no? la clase de recuerdo nos dio pues por nuestros veinticinco años yo me acuerdo que yo lo propuse así y afortunadamente salí elegida la votación de la de la promoción ¿no? y maestro Castas pues comenzó a hablar de astronomía ¿no? comenzó a hablar de la galaxia del Big Bang ¿no? y entonces algunos compañeros me decían el maestro creo que ya con la soya ¿cómo habrá sido estos últimos años? y decían no, no creo decía yo no, no por ahí algo nos va a sacar ¿no? ¿no? y al final entonces después que nos hizo una definición por el sistema solar y todo eso dijo y este punto esa es la Tierra y la Tierra ustedes lo van a ver así que por acá ¿no? y dentro de la Tierra hay tantos millones millones de habitantes y nosotros somos no somos nada ya no se habla y comenzó a hablar entonces ¿qué es la muerte para nosotros? y comenzó a hablar del morir ¿no? de la forma de morir y como nosotros como médicos aceptamos la muerte de nuestros pacientes y como informamos ¿no? y entró lo que es la medicina la ética ¿no es cierto? de una manera pues este como solamente hasta el final nuestro caso nunca dejó de sorprendernos ¿no? lamentablemente bueno pues yo no fui internista yo fui perdiólogo fui salud ¿no es cierto? y no tuve la vivencia como mucho de ustedes ¿no? de compartir ya este actividades extracurriculares ir a la casa ¿no es cierto? de compartir no sé preparar alimentos y otras cosas ¿no? pero siempre recuerdo y recuerdo pues con mucho cariño nuestro José Caste y en casa y con mis residentes siempre de alguna u otra manera le rindo un homenaje ¿no? ahora bueno ya con lo que pasó ¿no? bueno estoy muy agradecido de permitirme para conversar porque ahorita estamos en la casa ustedes a veces ya tenemos que salir y todo pero me ha querido dar ese tiempito lo voy a seguir escuchando pero probablemente ya no pueda participar ya este un fuerte abrazo para todos y Dios los bendiga mucho gracias gracias Andrito gracias Andrés gracias Andrés gracias bueno faltan pocos si yo puedo compartir algo bueno en realidad el doctor Casas pues siempre nos enseñó a ver al paciente como parte de un todo no solo la parte como todos lo han dicho el conocimiento sino también enfocarnos por ejemplo yo mucho recuerdo la adherencia al tratamiento o sea se va a ir de alta y cierta ¿qué le vamos a dar? nos hacía costear los medicamentos para el mes y recuerdo que nos decía muy sutilmente conversen con la familia y pregúntenle cuánto ganan porque a veces uno quiere darle lo último lo mejor y que teníamos que saber si el paciente realmente iba a poder comprarlo lo otro fue yo creo que fue un visionario era un bueno sabía la importancia de la medicina preventiva ¿no? definitivamente y siempre creo que fue uno de los fue el creador del programa de médica de medicina preventiva que se creó hace años y que ahora ha ido cambiando de nombre y lo tiene la clínica como cuídate la clínica internacional yo recuerdo que una vez conversando con él me lo encontré ya yo era internista en el patio él lo hace y es un niñito compra un Sparky y el doctor Casas me dice mira María Elena el primer eslabón de la diabetes y tenía razón ¿no? de verdad en ese momento me pareció gracioso pero después cuando uno se pone a pensar en todo lo que lo que conllevan ¿no? los malos hábitos y que hasta el final toda la vida y yo creo que con su ejemplo nos ha demostrado que tenemos que nosotros también ser un modelo un ejemplo para nuestros pacientes creo que nunca nadie lo ha visto tomar una gaseosa no sé creo que no gracias gracias María Elena gracias María buenas tardes bueno soy Verónica de la promoción del 2000 yo en sí no logré rotar con él pero algo que me acuerdo siempre siempre como una anécdota que me marcó mucho o sea al comienzo de mi carrera digamos ¿no? de los años de estudios de medicina fue que me tocó como que él me tenía que tomar el examen de semiología clínica del aparato respiratorio ¿no? entonces me acuerdo que bueno pues no me equivoqué en algo así y él como dijeron no muy sutilmente pero o sea pero así fuertemente a la vez me llamó la atención pues ¿no? entonces eso como que me marcó la forma como lo hizo y me impulsó a reflexionar más sobre cómo estaba quizás estudiando ¿no? para poder quizás reorganizar ¿no? y poder ver las cosas de otra manera y si bien no lo veía directamente no roté directamente pero sí tenía compañeras que rotaban entonces por ahí indirectamente sí lo he visto no como trataba a los pacientes ¿no? y muchas de las cosas que han mencionado sí recuerdo haberlo visto indirectamente y siempre haberlo admirado ¿no? como gran maestro y bueno eso es lo que quería compartir muchas gracias 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 bueno solo queda un que nos dijo que estaba pasando visita y no sé si nos puede hablar perdón ¿no? hola hola regresando del hospital disculpe sí yo quería conversar también contar un poco mi experiencia no recuerdo una anécdota así digamos específicamente pero sí escuchando a todos ustedes yo soy de la promoción justo vamos a tener 25 años este año y con Verónica en el pregrado fue que él tuvo el contacto en el 1 segunda básicamente porque yo estaba en la U pero él siempre siempre había rondas conjuntas ¿no? y siempre él pues era como han comentado de los maestros que te daba los 10 te pedía los 10 danósticos de periceles y te saltaba la más fácil ¿no? entonces te ponía siempre en aprieto siempre retaba que tú hicieras la disquisición y y siempre tenía esa parte como ustedes cuentan también visionaria yo me acuerdo mucho de alguna vez que él comentó pero la tulosa es la tulosa es cara o sea piensen también no podía usarse otra cosa como la tosa ¿no? que también puede ser el mismo efecto y y puede este puede funcionar y cosas por el estilo o sea era muy reflexivo bien pausado bien metódico y yo recuerdo que el último día de de rotación que justo me hicieron interna fue la última de mis rotaciones antes de regresar entonces él dijo bueno tu último día de estudiante tienes que hacer algo que recuerde imagino que si hubiera sido pues del grupo de los jorvederos no me hubiera dicho eso ¿no? era como que me estaba dando opción de pero tienes que hacer algo que realmente como que te acuerdes de la de que celebres ¿no? que estás terminando la o sea él se preocupaba también por por nosotros ¿no? por los alumnos por los estudiantes ¿no? y eso es lo que sí y lo recuerdo con mucho cariño y quería compartir eso gracias gracias para que Marcela cierre con broche de oro yo voy a continuar a ver yo soy privado que también terminé en 2001 pero no no conocía a los dos casas salvo por ahí mis amigos sí eran de los primeros puestos ellos sí creo que rotaron con él ¿no? pero no no conversamos mucho de de rotación de medicina y yo hice el segundo perdón el internado en salud así que no no hubo mucha experiencia previa ¿no? en el pregrado de que recién lo conocí en el 2005 ¿no? perdón 2006 porque fue la última rotación de R1 y por azar también porque no me tocaba escoger a mí sino a mi co R1 que él me dijo ¿no? me hizo creer que porque yo era internista este tenía que rotar con él ¿no? pero en realidad era porque no quería que se hace porque se iba a las 4 pero igual ¿no? este creo que en 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 retrospectiva creo que sí le agradezco ¿no? hemos pasado hemos sido patas en R1 y todo pero ahí recién conocí podría decir la la medicina ¿no? la medicina en carne o sea siempre me quedó grabado lo que dijo Edwin que yo lo digo más directamente ¿no? me hacía ver mi ignorancia de una manera elegante al punto en que hasta me hacía reír ¿no? en lugar de hacerme sentir mal me daba risa ¿no? pero eso era el paso siguiente a adquirir conocimiento ¿no? a saber lo que no lo que no sabía en ese momento ¿no? pero lo decía como menciono ¿no? pausadamente irónicamente sarcásticamente que me hacía reír pero eso es algo que continuó hasta el último en general ¿no? y después ¿no? ya lo fui conociendo más en las visitas porque era un grupo también ¿no? un grupo fijo de estudiantes ¿no? lo seguían por ahí de tercero cuarto y seguían externado internado fieles ¿no? fieles y después volví por ya de 2011 porque yo entré por emergencia ¿no? al hospital Loaiz ¿no? ahí no sabía cuánto tiempo iba a estar ¿no? hay otro asistente que estaban 5, 6, 8 años bastante tiempo ¿no? obviamente mi objetivo final era entrar a piso pero eran otros escenarios pero de repente salió una convocatoria ¿no? una convocatoria y postulamos eran dos plazas uno para el uno primero y otro para el otro primero ¿no? ¿a dónde nos tocaba? porque era el jefe pues ¿no? el jefe del departamento ¿no? y cuando pasamos eso la convocatoria entramos me di con la sorpresa que el doctor me llamó luego y ahí aprendió mucho más ¿no? en cada cada día en algún tiempo rote con él en otro tiempo con la otra Andrés este fijo y y diría yo que bastante lo que tengo como asistente sino modelo de él ¿no? bastante lo que se mencionó también ¿no? su manera práctica de de hacer las cosas ¿no? y no solamente en los diagnósticos sino en hay que hacer algo lo que mencionó Alonso ¿no? en ese mismo momento ¿no? pásame pa saca líquido eso es algo invaluable ¿no? y y te decía cosas que es como dijo Mirados también no está en los libros pero cuando tú la aplicas es cierto ¿no? es como fisiopatología deducción y hasta sentido común como lo lo han dicho también ¿no? cosa que creo yo bueno percibo yo que se está perdiendo en las últimas generaciones y y eso es lo que también trato de digamos que transmitir ¿no? transmitir a a estas generaciones que ya no lo han podido conocer ¿no? porque la última promoción de Arna 1 que apenas lo ha conocido unos meses era que está acabando ahora en junio pues ya ya no pues ya no lo van a conocer así que queda creo que en nosotros ¿no? digamos que transmitir su su legado ¿no? y que son muchas cosas que acá queda corto creo los tiempos en decir todo lo que pueda haber haber transmitido o darnos a nuestra formación ¿no? como como médicos ¿no? y como docentes también ¿no? porque él lo dijo muchas veces ¿no? y lo dijo y lo mencionó en su en su la fiesta de despedida que se organizó ¿no? por el hospital en el 2019 ¿no? despedida del hospital mencionó que que su esposa le decía ¿no? si a ti te pudieran si a ti no te pagaran ¿no? por ir al hospital igual irías ¿no? y él lo dijo después y lo dijo ahí mismo ¿no? que se cumplió la profecía porque salvo el hueco de la pandemia fue obviamente a pasar visitas y rondas con todos los equipos hasta el último ¿no? hasta el cuando se puso mal ¿no? en noviembre así ¿no? este pocas semanas antes de de que se fueran ¿no? y y eso da el desinterés ¿no? o sea que su objetivo por enseñar por atender pacientes practicar la medicina es este no no tenía ningún precio ¿no? no tenían que decirle ven si no el mismo se ofrecía ¿no? y eso lo hice todo como bueno no solo como médico docente sino como una gran persona que fue ¿no? y yo le estaré bastante agradecido por todo no solo lo he enseñado sino por darme la oportunidad también de bueno que creo que no tenía mucho donde escoger ¿no? porque éramos dos ¿no? este es una borrilla y bueno le paso la posta a Marcela para que dé el broche de oro con las anécdotas y la remembranza al doctor que haya sido la promotora de todo esto que se está logrando hoy día bueno en primer lugar agradecerle a Otto y a María Elena porque realmente su ayuda ha sido invaluable y sobre todo a María Elena que ha tenido esta brillante idea de reunirnos a todos porque nuestra primera convocatoria de envíenos un pequeño video ¿no? no tuvo mucho impacto y bueno sobre todo recordar que bueno para recordar al doctor Casas justo con María Elena conversábamos mucho en octubre del año pasado como como él había impactado en nuestras vidas y para nosotros y para muchos es la medicina antes de conocer al doctor Casas y después de conocerlo ¿no? al menos para mí ha sido de esa manera ¿no? el doctor Casas yo recuerdo como anécdota de que el primer día que yo roté con él yo me me amanecí haciendo las historias clínicas ¿no? y él él me cogió la historia clínica la cogió y me dijo ¿cómo se llama el paciente? la paciente ¿no? y en ese momento pues no tenía la historia no tenía nada y no sé cómo me vino a la cabeza realmente fue tanto haber hablado con la señora pues su nombre sí se quedó en mí ¿no? y entonces ahí yo aprendí esto que Alonso mencionaba ¿no? la medicina centrada en el paciente entonces lo primero que me preguntó fue no me preguntó por qué viene ¿no? sino cuál es su nombre y eso eso siempre se ha quedado conmigo y otras cosas que también él me enseñó que siempre me lo repetía y no sé si se los habrá dicho a ustedes alguna vez es me decía Marcela lo perfecto es enemigo de lo bueno ¿no? eso eso me lo ha dicho siempre entonces esto tenía que ver con lo que ustedes dicen ¿no? teníamos que aterrizar esa manera de conducir el diagnóstico y la terapia del paciente en el entorno del paciente lo que decía María Elena por ejemplo cuánto va a costar la terapia del paciente cuánto nos va a costar llegar a un diagnóstico realmente el paciente tiene el dinero para hacer todo lo que pensamos y él nos contaba la historia de un niño que él había tratado y que había llegado con un síndrome nefrótico y que todo el mundo sabía que bueno lo más probable era que tendrían que dar de corticoides porque era una necropatía autoinmune ¿no? pero el externo o el interno pues convenció a la mamá que tenía que hacer una biopsia renal ¿no? para estar seguros y al final la madre vende todo lo que tenía para hacer la biopsia renal y el niño al final recibe el mismo tratamiento corticoides pero se queda sin casa ¿no? o sea hasta ese punto ¿no? de ver más allá y bueno hay muchas muchas cosas que yo he aprendido realmente con el doctor he rotado con él como externa como interna como residente hemos hecho trabajos en el departamento ¿no? otra cosa que yo recuerdo es que hemos ido al colegio Micha ¿te acuerdas que íbamos al colegio de las niñas a un colegio cerca al hospital hicimos un proyecto porque queríamos o sea él tenía la idea que realmente la compartíamos todos de que las niñas iban a ser agentes de cambio en cada uno de sus hogares y iban a llevar un estilo de vida iban a llevar esta transformación a un estilo de vida saludable ¿no? entonces íbamos al colegio a darles clases ¿no? a que ellas mismas investigaran de qué se trataba la comida chatarra que compraban ¿no? que leyeran que investigaran o sea tenía otra mentalidad el doctor era como decía Alonso avanzado en su tiempo y realmente él también me decía de que cuando nosotros tocamos la vida de una persona pues este para el bien ¿no? transformamos a mucha gente ¿no? y que debemos estar orgullosos de que de que nosotros lo hacemos ¿no? estar orgullosos de nuestro trabajo me acuerdo que en el hospital él se molestaba mucho cuando las pacientes a nosotras como mujeres nos decían señorita señorita ¿podría decirme que que como estoy hoy día? y en cambio pasaba todos los chicos ¿no? los enfermeros el técnico el técnico doctor y el doctor pues se enojaba yo si lo he visto enojado cuando pasaban esas cosas ¿no? entonces eso por ejemplo también a mí me impactaba ¿no? porque era siempre nos defendían ¿no? y bueno y como decían al final también otra anécdota con él es los partidos de fútbol pues nos llevaban ¿no? a jugar partidos de fútbol ahí en la escuela enfermera y me acuerdo que un día nos dice vamos y rotaba conmigo al frente estaba Marisa Suchida ¿no? ustedes no sé si la recuerdan ella era de mi promoción ¿no? ahora está en Japón y le digo Marisa vamos a ir a jugar fulbito con el doctor ¿no? todos emocionados y Marisa ya no, no pero yo no sé me dice Marisa ¿no? yo no sé jugar fulbito le digo no Marisa pero tú tapas y Marisa pero ¿qué es tapar? pero era un chiste y el doctor se reía después de escucharnos ¿no? no Marisa tú vas a ser arquero ¿no? o sea y metíamos goles ¿no? y el doctor pues se alegraba que metíamos goles y celebrábamos o sea no sé siempre nos ha estimulado ¿no? nos ha estimulado y a mí me ha ayudado mucho también al venir aquí ¿no? cuando yo he venido aquí a Suiza él por ejemplo me ha siempre me ha ayudado para mantener o sea en el hecho de mantenerme yo al día ¿no? en la parte médica por ejemplo tuve la oportunidad de seguir haciendo con él telemedicina o sea él me enviaba casos clínicos y yo los he seguido viendo con él ¿no? él me ha invitado al Congreso de la Sociedad Peruana de Medicina Interna hace dos años ¿no? y él siempre me ha enviado casos de la clínica desde el punto de vista radiológico para que yo los vea para que le dé mi opinión o sea siempre él nos ayuda ¿no? incluso hasta ahora qué bonito que estemos aquí reunidos compartiendo ¿no? todo todo lo que nos ha nos ha dejado ¿no? y muchas gracias porque qué bueno que seamos todos los que estamos aquí 13 ¿no? qué bonito claro gracias ya hemos hecho la parte de los testimonios vamos a tomarnos una foto brutal igual pueden después de esto quizás seguir hablando y por idea de Marcela me encantó me encantó me encantó sí buena foto vamos a tomar una foto preciosa una de nosotros así como estamos y otra en esa posición que nos yo la conocía ¿no? pero justo fue en la celebración coincidentemente su último cumpleaños en el en 2019 sí 2019 salió ahí un externo creo que dijo este vamos a tener esta posición ¿no? creo que es una tendencia en redes ¿no? y ya pues el don nos hizo todos en esa posición ah mira si están de acuerdo este está bien está bien muy bonito brazo derecho arriba derecho arriba izquierdo ah verdad el derecho derecho es arriba sí no no derecho ah pero la cámara la cámara nos voltea ¿no? sí la cámara nos voltea pues hay que ser la derecha yo creo que así o así como quieran al revés entonces la izquierda mejor arriba izquierdo arriba la izquierda mejor izquierda arriba y de hecho ahí y mirando la cámara tú nos das la voz ¿cómo? ya ahí estamos y si todos todos no 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 Sandro está para el otro lado Edwin también está para el otro lado cámbiense cámbiense Sandro Edwin manos al revés no de nuevo Jaime se ha se ha volteado sí ahí está ya no Sandro sigue volteado falta el Sandro Sandro al revés al otro lado no no pero mirando para el otro lado gira 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 el brazo exacto perfecto no pero estaba bien el otro brazo así eso genial ya está ya ahí está ahí está ahí está y ahora si están todos sí claro un poquito un poquito inclinación hacia arriba del brazo izquierdo y ahí estamos todos Morelena acércate ya está bien ya sí ahí estamos sorriendo y de ahí este ya después en la grabación lo lo sacamos lo sacamos ah está bonito oh gracias no es un saludo fascista no 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 sé no 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 fascista hacia adelante no 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 claro 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 ay muchas gracias bueno sí gracias a todos por estar acá y por compartir sus testimonios y que no sea la última vez esta convocatoria ha sido rápida porque este lípica es rápido ahora fin de mes entonces nos pidieron un video de varios testimonios pero como no teníamos a nadie como dijo marcelana se hizo esta convocatoria así literalmente en una semana sí a ver aprovecho aprovecho que estamos este más o menos todos bueno no todos pero una parte este estamos queriendo hacer una ceremonia en septiembre que es la semana de la universidad ajá estamos pidiendo un espacio no hemos estructurado todavía nada exactamente pero los mantengo al tanto y claro también si tienen ideas excelente es así para el doctor casas claro queremos dentro de las actividades por el aniversario de la universidad incorporar una pequeña actividad digamos recordando al doctor casas ah perfecto genial bueno al inicio compartimos un video pero esta es una lista de reproducción si quieren ver otros videos de doctor casas ahí está también este el último pero este último también está acá en el ¿quieren verlo? este que hemos hecho ahorita claro el último es el video que no 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 esto es al final no no es el exacto la entrevista y la otra es una lista de reproducción de videos del doctor casas ah ok ok si no lo han visto antes chequearlo yo lo que les ponía en el chat y que creo que valdría la pena yo no lo tengo porque no me lo han pasado pero la charla que dio a raíz de nuestros 25 años porque él fue el que como dijo Sandro dio la la clase del recuerdo por esos 25 años y creo que no no sé si ha habido alguna otra promoción pero dio una clase recuerdo realmente muy muy interesante ¿no? pero fue por Zoom o fue por no o sea fue presencial estuvimos todos entonces yo pero la grabaron no sé si alguien la grabó si la universidad la grabó bueno en fin supongo que la tendrían que grabar la universidad pero la verdad que a nadie podemos preguntar eso es lo que eso es lo que te decía Alonso voy a escribirle a esta chica del EPIC que se va a encargar de editar todo el contenido y le voy a decir ¿no? es promoción no es año 2022 promoción 1997 1997 claro ya perfecto le voy a preguntar a ver somos la justo la anterior a la tuya pues sí exacto exacto porque tú eres 98 ya soy 98 estamos el 98 pero somos 97 claro si Sandrito fue mi interno fue Sandrito les quería comentar algo algo que acabo de recordar le hicieron una reunión en la casa de Carlos Cornejo al doctor Casas cuando se jubiló yo fui me invitaron te acuerdo y el doctor Casas decía algo que me gustó mucho decía ustedes me quieren porque todos fueron abrazados ustedes me quieren pero siempre recuerden que yo los quiero más yo me acuerdo yo sí creo claro sí 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 porque realmente es que no se olvidaba de nadie increíble creí en uno no creí en ti exacto creí en ti y te impulsaba para que hagas más cosas no puedo no puedo fallar que no puedo sí exacto sí qué bonito verlos y vernos así reunidos en nombre del doctor sí Verónica qué lindo ver después de muchos años hasta ahora nos sigue ayudando sí increíble ya ok entonces muchas gracias a todos muchas gracias gracias chao 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 está trabajando yo ahorita también voy para allá chao chao nos vemos nos vemos chao 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 chao